Hola amigos por aquí, hoy estoy en el jardincito en donde trabajo los arbolitos, les comparto este ejemplar se trata de un tamarindo chino, ave roa carambola científicamente, este arbolito lo he cultivado desde semilla, tiene aproximadamente unos 5 años, más o menos desde 2019 y lo que voy a hacer hoy es hacerle un acodo aéreo por acá, trataré de sacar eventualmente otro arbolito para que se vuelvan en este caso 3 árboles, así que les estaré compartiendo más adelante el resultado las herramientas que voy a usar, una navaja para poder cortar su corteza un envase, ya le hice un hueco sustrato y el cautín con el que previamente hice el hueco del envase donde voy a poner el sustrato para hacer el acodo así que voy a empezar ok amigos, como ven aquí pues ya le he quitado la corteza el siguiente paso es adaptar el envase que voy a usar para para poner el sustrato lo voy a amarrar o a sujetar con cinta para que quede pues un trabajo en teoría bien hecho ok como ven pues ya está prácticamente terminado el trabajo lo que procede ahora es humedecer muy bien y posteriormente tapar la parte de arriba esta parte esta parte que observamos acá con emboplas que quede cubierta para que se mantenga la humedad por más tiempo así que por ahora este va siendo el resultado ok amigos ya está o ya he realizado el trabajo del acodo este ha sido pues el resultado usé un papel hermético un plástico hermético para poder sellar por arriba no tan bien como hubiese querido pero creo que se ha hecho un muy buen trabajo previamente la cinta para ajustar un poco el el envase sustrato cortar la corteza y este va siendo el resultado recordar anotar la fecha en el que se realizó este este tipo de trabajos para tener conocimiento de ciencia exacta cuando se realizó voy a realizar otro acodo aéreo a este árbol a su vez del año 2019 cultivado desde semillas le dicen mispero japonés o zapote mamey vamos a ver cómo cómo se da este proyecto de acodo a este tipo de árboles zapote mamey y bueno amigos este ya ha sido el resultado pues del segundo acodo aéreo que he realizado ya lo regué previamente sin embargo pues voy a echarle un poco más de agua tapado y bueno este ha sido el resultado de esta manera espero que conserve la humedad y me genere pues raíces aquí podemos ver el segundo o el primer arbolito porque en este caso el de arriba pues sería el segundo y bueno amigos este pues ha sido el resultado del tercer acodo este como ven es un tronco únicamente arriba es que tiene ramificación estoy buscando pues que este arbolito rebrote un poco más abajo del del acodo y me de un segundo arbolito por aquí está el segundo acodo que he realizado este si tiene una rama por acá abajo y el tercer arbolito que he realizado un acodo en este lado dejando esta rama por afuera para posteriormente de haber realizado este acodo realizar un segundo acodo por acá abajo para aprovechar esta segunda rama y me quedaría con este tercero así que esto ha sido pues todo por ahora tres acodos aéreos realizados estos arbolitos son de principios de 2019 y vamos a ver que tal les va en unos cinco meses chau que tal les va